¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy estamos aquí para hablar sobre un tema bastante interesante que se llama el circuito del habla. El circuito del habla también es conocido como el circuito de la comunicación y esto se debe precisamente a que no se reduce únicamente a lo que coloquialmente conocemos como el habla, sino al proceso de transferir información. La comunicación en general es cuando tienes un pensamiento en la cabeza y quieres transmitirlo a otra persona. Para esto nos podemos valer de muchas cosas, ya sea de hablar, de escribir, de dejar señas, dibujos, lo que sea, cualquier cosa nos puede ser útil para transmitir un mensaje a otra persona. Por ejemplo, no sé si te sea familiar, una escena donde en una fiesta una de las dos personas de una pareja ya se quiere ir y hace algo más o menos similar a lo siguiente. Este ejemplo embona tanto en el concepto de comunicación como lo haría cualquier plática normal en persona o por medio de Messenger. Así, todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación han sido englobados en algo que se le conoce como el circuito del habla y lo vamos a ejemplificar a continuación con la siguiente situación. Ellas son Vanessa y Valeria. Valeria le está platicando a Vanessa cómo le fue en su día, así que en este momento Valeria es el primero de los cinco elementos del circuito del habla, el emisor. El emisor es quien emite o transmite el mensaje, mientras que Vanessa, por ser quien lo recibe, es el segundo de los elementos de nuestro circuito, el receptor. El tercer elemento del proceso es el mensaje en sí, este es el contenido de lo que se está diciendo. Con las chicas, el mensaje consta de las actividades que realizó Valeria durante el día y que en este momento se las cuenta a su hermana. Es justo esto lo que ella quiere dar a conocer. El cuarto elemento del circuito del habla se llama canal y es el medio por el que decidimos transmitir nuestro mensaje. En esta ocasión es el lenguaje oral, pero podrían ser otros, como el lenguaje escrito, podrían ser las señas, o podrían ser gestos faciales. Finalmente, el último elemento es el código. Este es mucho más específico pues trata de la forma en la que decidimos codificar la información. Este código debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor para que la comunicación sea efectiva. En el ejemplo de Vanessa y Valeria, el código es el idioma español, pero podría ser cualquier otro. Ahora nos despedimos de Vanessa y Valeria para poder continuar. Claro que en el ejemplo anterior acabamos de ver a Valeria platicando personalmente con Vanessa. Sin embargo, como lo explicamos antes del video y durante el video, la comunicación se puede dar por varios medios o por varios canales y códigos. Por ejemplo, estos podrían ser pláticas escritas, recados, dibujos, señas, gestos, incluso cosas colocadas en ciertos lugares nos pueden dar mensajes. Hay que hacer énfasis en el hecho de que hay un elemento más en el circuito del habla, el cual no mencioné anteriormente, que es el contexto o el referente. Este es el que nos va a indicar de qué manera debemos de interpretar el mensaje, porque también hay mensajes que dependiendo del contexto se pueden interpretar de distintas formas. Hay que recordar que si tanto el emisor como el receptor no tienen el mismo referente o el mismo contexto, muy probablemente el proceso de comunicación fracase. Es por eso que seguido se suelen dar malentendidos en la comunicación entre dos personas, porque a veces uno de los dos no tiene el mismo contexto o referente del que tiene el otro. Además, jugar con el contexto en el que se transmite un mensaje también ha permitido que muchas personas se diviertan con los chistes de doble sentido. En estos, precisamente a pesar de que el receptor conoce el contexto en el que el emisor está dando el mensaje, él decide cambiar el contexto de forma que el mensaje que le fue dado, se puede interpretar de otra forma muy diferente. En general, el circuito del habla puede fracasar si cualquiera de estos elementos es equivocado. Muchas veces elegimos el canal equivocado para transmitir nuestro mensaje. No sé si te ha pasado que tú tienes un mensaje urgente que darle a una persona y se lo escribes por Messenger o por Whatsapp, pero esa persona pasan horas y horas y no se conecta y tú estás desesperado porque querías decírselo urgentemente. Si tu mensaje de verdad era urgente, era mucho más efectivo que le hablaras por teléfono o que fueras a buscar físicamente a la persona. Así tu mensaje sería recibido de manera efectiva. Si el problema fue a la hora de elegir el código, entonces de igual manera va a fracasar el circuito del habla, porque el emisor no habla el mismo código o no transmite el mismo código en el que puede recibir el receptor. Imaginemos por ejemplo que a mí me gustaría ir este año de vacaciones a Tokio y aprovechar para ver algunos eventos de las olimpiadas, pero yo no conozco ni pico de japonés, ni de inglés, ni de ningún idioma que me sirva allá. En ese caso, yo tendría dos opciones. O hacer la lucha para darme a entender a como yo pueda, o tratar de buscar a una persona que sí entienda mi código, en este caso el español, para que esa persona me sirva de intérprete. De esta forma podría evitar el hacer el ridículo tratando de darme a entender de otras maneras menos eficientes. Ay, disculpe. ¿Dónde puedo encontrar un lugar para ir al baño? Finalmente, este proceso comunicativo también puede fracasar si nos equivocamos de receptor, lo cual suena lógico. Tal vez en este momento te estés preguntando, bueno, ¿y cuándo me voy a equivocar de receptor? Yo sé a quién le quiero transmitir mi mensaje. Bueno, sí, la mayor parte del tiempo se equivoca uno de receptor por errores que podrían sonar tontos. Pues a cuestas de tenerme que quemar a mí mismo, tendré que confesar que para grabar este video, yo traté de ponerme de acuerdo con Vanessa y con Valeria, haciendo una conversación de Messenger en el que nos incluyera a los tres. Sin embargo, en el momento que las agregué, me equivoqué de Vanessa. Por lo tanto, yo puse un mensaje ahí y aunque Valeria sí se enteró y sí lo recibió de la manera efectiva, Vanessa no. Y pasaron horas y horas antes de que me diera cuenta del error que había cometido y de que incluyera en la conversación a la verdadera Vanessa. De no haberme dado cuenta a tiempo, probablemente el mensaje nunca hubiera sido recibido. Bueno, pues por mi parte eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. Me da mucho gusto poder seguir compartiendo información contigo y espero seguirlo haciendo próximamente. Dios te bendiga por mientras, te mando un fuerte abrazo y muchas, muchas bendiciones.